que les gusta practicar este tipo de actividades. Y pues muy agradecidos por eso, también por la maestra Angélica, porque ahora vamos a tener esa gran oportunidad de certificación a través de ellos para todos los que toman estos cursos. El padre que se mencionaba, una formadora social que anda en las casas, y en la misma forma se dio a la tarea de visitar las escuelas a donde los niños se estuvieron tomando con votación, fue a preguntar el avance de ellos, porque a nosotros no nos interesa nada más dar, sino nos interesa saber qué tanto impacto social estamos causando como cáritas, que nuestro esfuerzo realmente sea para el inicio de la comunidad. Y los maestros de refería a la trabajadora social, que realmente los niños tuvieron un aprovechamiento mucho mayor del que tenían antes de estar teniendo acceso a las computadoras. Ustedes saben que es un medio muy pobre y difícilmente los niños tienen en su casa una computadora. Entonces, pues estamos viendo frutos y frutos muy ricos en todo este trabajo. El sentir de persona, el sentir de productivo, y sobre todo el mejorar mucho la preparación y la educación. En estos aspectos es donde hemos ido avanzando, y es ahorita lo que estamos tratando de pegarle, a través precisamente del CEDEX y con la ayuda de la maestra, que nos explicará en qué consiste esta extensión del CEDEX, que va a formar parte ya a partir del próximo lunes, del Centro Comunitario San Budas Tadeo, en la CEDEX y con la Universidad de San Budas Tadeo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero, quiero felicitar a la maestra Hedra, Valdózana, un miembro del programa de Caritas, al profesor Eugenio por invitarnos, y a Juanito por invitarnos a ser parte de este programa, que lo veo maravilloso. Más que nada por el apoyo en fortalecer a los niños, a los jóvenes, a las señoras amas de casa, a los adultos, mayores, a los abuelitos. O sea, el CEDEX es una escuela que iniciamos hace 16 años. El objetivo es como el de otras instituciones de educar al adulto, al que en su momento, por diversas necesidades, no pudo hacer su primaria o su secundaria. El CEDEX ha dado muy buenos resultados aquí en la comunidad. Tenemos ya muchos profesionistas aquí en Aguilaredo que son egresados de la escuela. Y esta es otra oportunidad, siempre lo que dio total, de servir, de trabajar en el grupo. Los sitios comunitarios, como extensión de nuestra escuela, del CEDEX, van a tener un gran beneficio de que sus estudios no se van a quedar ahí. O sea, el alumno que le eche ganas en primaria, en secundaria, se va a llevar un certificado abarrado por la Secretaría, ya que nuestra escuela es revelada. Hay autorización de la Secretaría de apoyar al padre, de apoyar a la maestra, de apoyar a todos los sitios comunitarios que quieran participar. Es una oportunidad aquí en Aguilaredo que debemos de dar, gracias a Dios, que hay personas con ese espíritu, con ese cruciado de compartir lo mucho o lo poco que se pueda dar. En la certificación en primaria, se tiene que hacer un examen de diagnóstico, porque hay alumnos que tuvieron la oportunidad de llegar a 4.000 grados, puedes terminar su primaria en seis meses. La secundaria, se trabaja por 13 meses, pero hay alumnos también dentro del nivel de secundaria que hicieron su primer año de secundaria, que hicieron su segundo, entonces lo pueden terminar en menos tiempo. El costo de primaria, de secundaria y de los talleres es un costo que, como decía el padre, ya no te voy a dar el pescado, sino te voy a enseñar a pescar. O sea, cuando se nos dan las cosas completamente gratis y no las valoramos, ¿por qué? Porque no nos costó nada. Entonces, aquí los costos son mismos, 100 pesos de inscripción y 20 pesos mensuales. O sea, yo siento que es una cuota mínima, es una aportación para gastos, porque sí se hacen muchísimos gastos, mucha documentación. Es una escuela donde tengo que llevar a entregar a Ciudad Victoria, que pasa por registro y certificación. El sistema educativo nacional es muy exigente en cuestión de nivel básico, de primaria y de secundaria. No son cursos que se van a dar y que no se van a evaluar. La escuela, mi cargo, hay otros centros comunitarios que nos damos a la tarea de dos veces al semestre, ir a aplicar, ir a supervisar, quiénes están asistiendo, qué avance tienen.